¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¿Los dos están grabando? Sí, sí. Miramos a cámara un momento. Ahí lo tenemos. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San Juan quiere un trozo grande! Este es un trozo. ¿Qué se está grabando? Que se lave. Lo corte. Luego, luego, cuando lo diga esa patrulla. Aquí ha dicho que... ¡San Juan quiere un trozo grande! ¿De tarta? Vale. Vale. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días. Queridos presidentes, amigos de la Semana Santa, nos hemos convocado aquí para una exposición. Esta exposición, obviamente, es una mirada personal a la Semana Santa, a través de muchas miradas, porque no es una mirada de un año, sino de muchos años. y yo creo que lo más oportuno es que el autor nos vaya explicando pues todo lo que es su obra. Así que, Antonio, más grande. Buenos días, señor alcalde. Pedro. Pepe. Buenos días. Yo sé que algunos os voy a enseñar un poco a hablar de la fotografía, porque no son fotografías, no son fotografías, que he ido investigando en la historia, filtros, etc. Es decir, no hay ninguna foto que luego pueda hacer igual, porque cada una lleva un tratamiento, lleva unos filtros, lleva una forma de trabajarla. Unas son muy raras, otras son más todavía. Pero al final es algo que no es mi punto comercial, sino que es mi punto que me gusta a mí, que gusta investigar, y que me gusta hacer. Entonces, pues bueno, en ese sentido, va a haber la Semana Santa, porque es nuestro Cristo, nuestra Hidro Rosa, nuestro San Juan, nuestro plazareno, y nuestra Madalena, y todo, y las saetas, y hay muchos detalles de mineros nuestros, que no están en nuestro lado, están los carburos, están los anchetes nuestros, que son muy singulares, y muy bonitas, porque son preciosos, y sobre el escandarte, en fin, sobre la Semana Santa minera, pues está toda la exposición. Podéis verla, y a alguno no le gustará, pero yo lo entiendo. Es decir, no me voy a enfermar, ¿eh? y, y nada más, podéis pensar, y, 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 Muy buenos días a todos y a todas, miembros del grupo principal y bueno, miembros de las distintas, el presidente de las distintas agrupaciones, don Antonio Meloño, a mí me sabéis que me acompañáis esta mañana. Bueno, la verdad que de Antonio Meloño se pueden decir muchas cosas, pero lo que nunca podrá decir nadie es que es una persona inmovilista, es todo voluntario, es un creador y en este caso, pues esta exposición lo viene a demostrar, una exposición sobre nuestra Semana Santa, pero una Semana Santa donde Antonio la ve desde un objetivo distinto y como él dice, es una manera de experimentar y yo creo, Antonio, que aquí hay una diversidad tremenda de cómo ver nuestra Semana Santa, siempre lo digo, nuestra Semana Santa es diferente, no tiene que copiar de nadie, y esto ahora así lo demuestra, pero aquí hay imágenes que son solamente de la Unión y que eso nos permite claramente el trabajo. Felicitarte, darte la enhorabuena, porque la vez ha tenido que dar mucha fuerza, muchas vueltas y sobre todo mucho trabajo, para poder lograr lo que aquí logran. ¿Entretenimiento? Bueno, es un entretenimiento que para alcanzar este entretenimiento se tiene que tener un conocimiento muy importante del arte de la fotografía y aquí queda demostrado que no eres un fotógrafo, eres una tinta, Antonio. Por tanto, enhorabuena, felicidades y vamos a disfrutar de tu exposición. Gracias. 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 Bueno, gracias. Gracias. Esa es única, esa imagen es que... Esa es única. Ya te he acostumbrado. Es que se vive en el traer, lo que es así, porque esa fotografía es blanco y negro, pero es súper bonito. Es que tienen un encanto especial. A mí me gustan tanto el blanco y negro. Es que van a hacer, si no... Pero bueno, ya está. Es que se pone orgullo, señora. Él está por ti. Él es el único que sale 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 por ti. Tu cámara ha estado presente en todas las cosas que hemos hecho y tu archivo, obviamente, más que un archivo, es un archivo de nuestra historia y en especial de la historia de las profesiones. Como he dicho, por la parte que hay en dudas, entonces, eso que tanto mi junta como yo queríamos reconocerlo de alguna manera y es por ello que me vas a permitir que te pongamos la insignia de la juzgaría, porque creemos que alguien como tú que ha estado presente en todo lo que hemos hecho, debe de llegar. Gracias. Mañana, mañana te hago más hojales, a solarte. No, no, ya lo estoy diciendo, mañana tres o cuatro hojales. Muchas gracias. Pedro Seguido va a aparecerse la foto como si. Está aquí, está ahí. No, 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 no. No, 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 no por aclamación al magro que no te vas que no te dejan que te vayas hay que estar y ya está hombre faltaría más te molesto también gracias 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 Gracias.